¿Qué pasa crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en eneva.com ahorrarás como yo y 100 millones de personas más en juegos de Steam, Playstation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en eneva.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buenas dragositos y dragositas, yo me reino, aquí Yoshi y Renato Otradores, os traigo otro video más. Y bueno, hoy os traigo lo que viene siendo una información sobre un model que ha estado navegando por el código fuente de Arthur Ascended y dice que solamente hemos visto el 10% de que es el juego y asegura que Arthur Ascended no es una remitización de Arthur Evolved, sino es un nuevo juego. Sí, un nuevo juego totalmente diferente a Arthur Evolved, aunque parece que sea igual, pero dice que no, porque la verdad hay mucho contenido detrás de lo que viene siendo detrás del juego que todavía no ha sido descubierto, que hay muchas, muchas cosas y hoy os voy a enseñar esto. Esta información la he sacado del video de Riker Place de ayer, más que nada, y me interesó muchísimo este tema. La verdad que me interesa mucho, la verdad, gracias Riker por compartirme también el link y la verdad que gracias a él podemos ver todo esto que ha dicho este hombre, la verdad que es increíble todo lo que ha dicho. Así que hoy vamos a analizar lo que dice más que nada y muy pronto a lo mejor tenemos filtraciones de Arthur Ascended, ojalá tengamos filtraciones, porque la verdad, pinta muy bien por lo que dice este hombre, la verdad que es increíble. Y como dice Riker, es un hombre que no domina de todo a la española, hay cosas que, que bueno, que pone cosas, pero yo lo entiendo perfectamente, de que no hay problema. Y nada, así que gente, vamos con el video de hoy y vamos a ver esa cosa que ha dicho este hombre, porque la verdad es muy, muy interesante y veréis que es increíble todo lo que hay en Arthur Ascended, detrás de lo que conocemos hoy en día que es la isla. Así que gente, vamos allá, y vamos con el video de hoy. Y bien mi gente, pues ya estamos aquí en el foro de ARC, esto está en el foro de ARC y está en español, ¿vale? Está en español, es muy raro que no lo hayan borrado, ¿vale? Porque esto no está ni traducido ni nada, ¿vale? Os voy a enseñar que esto no está ni traducido ni nada, ¿vale? Porque es español, ¿vale? O sea, es increíble que esto esté en el foro de ARC en el español y no lo hayan borrado, ¿no? Bueno, este señor pues dice que se llama, soy Rey Eternal o Alejandro S, un ingeniero en seguridad de la información que ha jugado a videojuegos desde niño y les dejo una pequeña ayuda para un problema con modos encontrados, también un pequeño spoiler, que es lo que importa, ¿vale? Un español spoiler. Y les puedo confirmar a todos que no han visto ni el 10% del videojuego y hay mucho más escondido atrás de lo que se ve en la isla, ¿vale? O sea, aquí ya lo confirma que sí, ¿vale? Que solamente hemos visto el 10% del juego, ¿vale? Porque solamente hemos visto la isla, es verdad. Faltan todos los mapas y más contenido, ¿vale? Más contenido, a veréis, ¿vale? Bueno, por aquí pues nos cuenta el problema de nitrado, que esto, pues bueno, si os interesa algún día y demás, pues también podemos leer esto, ¿vale? Lo de nitrado, ¿vale? Pero hoy venimos a hablar sobre esto de aquí, el spoiler, ¿vale? Que es todo esto, ¿vale? Es todo este párrafo, ¿vale? Vamos a leerlo. Bueno, spoiler, me he pasado probando mil cosas para ver y probar. El código de Axel me despertó el interés con una frase que mencionó en un directo de Nexus, ¿vale? Creo que el código de Axel es el código Alex, ¿vale? Más que nada. Parece que pone Axel, no sé por qué, pero yo digo que es código Alex, ¿vale? Que menciona la frase en el directo de Nexus. ¿Vas a alguien que diréis de Nexus? No sé, yo Nexus apenas lo veo, si alguien lo ha visto, si se ha visto esta frase que mencionó código Alex, pues, pues, me lo decía, sí, para convertirlo, ¿no? Que dijo, ustedes no han visto ni el 10% del juego, esto es lo que dijo código Alex, ¿vale? Esto dijo código Alex, eso lo hemos visto el 10%, El 10% del juego lo ha dicho código Alex, que trabaja en el estudio Wildcard, ¿vale? Código Alex, ya sabéis, que es quien hizo los mapas de Arcadia para Nexus, ¿vale? Y, bueno, él mismo lo ha dicho, increíble. Así que he probado un sinfín de cosas. Hay muchas líneas de código dentro del juego que están diseñadas para este mapa y para otros, ¿vale? Dice que hay muchos códigos de línea del juego que están diseñadas para este mapa y para otros, o sea, hay mucho más escondido, o sea, hay muchísimo. Dice, hay eventos y formas de hacer cosas que poco a poco irán descubriendo. No es lo que ven lo que es en el juego, sino lo que se ve, pero está ahí. Yo quiero que habiliten este contenido especial que no está activo, o sea, hay más contenido que todavía no se ha activado y cuando lo activen vamos a flipar. Y veo que han trabajado en mucho del contenido de eventos, pero mi pregunta es, ¿realmente el Arc fue preparado para esta fecha o para antes? Luego de ver varias y activar varios eventos, ver los dinos de mi propio mundo que aún no son revelados. Unos pequeños chivis, mascotas escondidos que no corresponden a dinosaurios que conocemos, ítems y muchas texturas que no están en uso. Dinos e ítems, para mí, un gran aplauso para los de Estudio Wilkart por enviarnos el caramelo que es la isla y poder esconder todo lo que está por llegar. Qué lindas apariencias, y solo diré que Arsula Ascended no es una arremestización de Arsula Evolved, sino entender que el universo de Arc somos una nueva generación. Para decir esto, es que hay algo muy gordo, hay algo muy gordo escondido en Arsula Ascended, que iremos descubriendo poco a poquito. La verdad que es increíble todo lo que hay escondido en el código fuente, que es donde se ve todo lo del juego, todo lo que hay. Dice que hay eventos, nuevos chivis de dinosaurios que ni conocemos, que serán para nuevos mapas, para nuevos mapas muy seguramente, que serán estos chivis. Y madre mía, no ha dicho qué dinosaurios son, no ha dicho nada, porque aquí en el foro no puedes decirlo, ¿no? Pero, imagínate lo que ha visto este hombre, lo que habrá visto este hombre sobre Arsula Ascended, tiene que ser increíble para que escriba esto, ¿vale? Lo que hay en esta foto es un gacha claus, ¿vale? No voy a bajar más que nada, solamente es un gacha claus y ya, ¿vale? Pero, dice que hay increíbles cosas, o sea, dice que hay nuevas texturas, ¿vale? Muchas texturas que no estén en uso, y muchos objetos, dinosaurios, muchas cosas que hay ahí dentro. La verdad es que va a ser increíble lo que voy diciendo Arsula Ascended, porque todavía nos falta también que saquen, bueno, las criaturas que hemos botado, ¿no? Pero se ve que este Ark, en verdad, lo llevan trabajando hace mucho. Hace mucho que están trabajando con este Ark, parece que, claro, estaban ahora con la isla, ¿no? Ella empieza con la isla y todavía falta mucho que trabajar, ¿no? Pero, según Ed, el código fuente que hay, es que hay muchas cosas sin texturas todavía, porque lo están haciendo, más que nada. Pero, todo el contenido está ahí dentro, ¿vale? Todo el contenido está ahí dentro, y la verdad que va a ser increíble cuando se vaya desvelando todo esto. Es que va a ser espectacular. Para decir que es una nueva generación, lo de Ark, el universo, ¿vale? Y que el universo de Ark, somos una nueva generación, es por algo. A lo mejor también ha visto otras cosas de Ark 2, a lo mejor están ahí, quién sabe. Pero, es increíble las cosas que ha visto este hombre, para poner esto, más que nada. Y, claro, es que Estudio Wilkart no puede decir nada. Por eso Estudio Wilkart, pues, solamente dice lo que puede decir, más que nada. Y esto lo puede ver cualquiera, cualquier modder, cualquier que esté allí en el programa de mods, ¿vale? Puede navegar por estos sitios y ver las cosas. Así que yo animo a quien, de esto, quien tenga este, lo que voy a ir haciendo, este devkit y demás, para entrarse más en el código. O sea, el que sepa hacerlo, pues, que navegue y descubra. La verdad que, para mí, información así me vendría muy bien. Eso sí, no puedo poner las imágenes que me paséis, si me pasáis imágenes, en pantalla, ¿vale? Porque si no me tiraría en el vídeo Estudio Wilkart, porque todo esto es oculto, ¿vale? O sea, esto no podría subirlo en ningún lado. Porque Estudio Wilkart me cruje, más que nada. Así que, si alguien se anima a sacarme cosas, ya sabe, aquí toda la información vale. ¿Vale? Así que, esperemos saber qué es lo que hay escondido. Es que no sabemos qué hay. Es que, yo también tengo ganas de saber qué hay escondido, ¿no? O sea, va a ser increíble. Además, Estudio Wilkart ya está trabajando en el escondido Earth, porque el mod de dragones que hay, el Draconic Chronicles, según ha dicho, que los Wyverns ya no se pueden tamear de la forma que han puesto ellos, sino que no se pueden tamear. O sea, están tocando algo ya los Estudio Wilkart, están tocando en el código, ¿vale? O sea, el código lo están toqueteando, ¿vale? O sea, ellos, mientras tocan el código, también pueden cambiar cosas, ¿vale? Sin darnos cuenta, ¿vale? O sea, que mucho ojo para todo lo que salga, porque la verdad va a ser increíble. Así que, estaremos todo el mundo atento para ver qué es lo que sacan, qué es lo que van a sacar, porque la verdad va a ser increíble, ¿vale? Así que, quien se anime a hacer esto de descubrir lo que hay en este código fuente, ya sabe, vamos a ver qué hay, ¿no? Vamos a ver qué hay, aunque sea sin textura, pero al menos ir analizando y demás, pero sin ponerlo en pantalla, más que nada. Vale, yo os iré contando las filtraciones que se vayan haciendo, porque la verdad, ahora se puede venir muy bueno este año, muy bueno. Así que, gente, os dejo para aquí este vídeo, porque la verdad es increíble todo lo que se viene, ¿vale? Hay que esperar, solamente esperar, y ahora no me vengáis de, ah, que arreglen el juego, lo están arreglando, no os preocupéis, que eso lo van a arreglar sí o sí. Les interesa, Art Survival Ascender, les interesa que salga bien, por eso lo están puliendo al máximo, ¿vale? O sea, poco a poco se va arreglando el juego, y veremos a ver cómo queda al final Art Survival Ascender. Así que, vamos allá, y vamos con la esperanza de que el juego sea un bombazo. Así que, gente, os dejo para este vídeo, dejad en los comentarios qué pensáis de todo esto, y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete a dejar un me gusta, favoritos, suscribiros a más gente, y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.